Es un gusto recibirlo nuevamente en Toluca Gracias, pues un placer estar nuevamente aquí en Tenango del Valle donde siempre he sido muy bien recibido y con mucho cariño por parte de la gente ¿Hace cuánto que te retiraste? Siete años Siete años, pero nunca has dejado de torear, de corto Pues no, porque hay plazas y gente que aún recuerda mi carrera como torero y me invita a torear festivales como el día de hoy y siempre he estado dispuesto y gustoso a regresar a algunas plazas a donde me invitan para poder recordar viejos tiempos El temple no se pierde Bueno, yo creo que las cosas cuando bien se aprenden no se olvidan y a veces los animales se prestan para realizar ese toreo y a la gente pues le trae recuerdos importantes En su momento Manolo Mejía sacó la cara por el toreo mexicano En su momento él sacó la cara por este país Muchas gracias, pues bueno, estoy orgulloso de lo que realicé como torero y sobre todo haber pues hecho que la gente reconociera en mí un toreo importante y que me diera un lugar como figura de torero entre la fiesta de los toros Y a donde vas ahora es clase de festivales, pueblos de la gente te recuerdo, con mucho cariño Así es lo que decía yo en el principio Me invitan y con mucho gusto vengo porque tengo la oportunidad de revivir viejos tiempos y que la gente aún sigue pues creyendo en mí teniendo afecto y cariño hacia mi persona y bueno, un gusto por lo que yo realizo en el ruedo ¿Actualmente doctor, qué haces? ¿Entrenas algunos? ¿Tienes algunos? Estoy transmitiendo mis conocimientos a algunos novilleros apodero a ellos mismos y a un matador de toros y bueno, pues ahora lo que ya no puedo hacer en un ruedo vestido de luces trato de transmitirlo a los que quieren abrazar esta profesión y tratar de transmitírselos y que lo asimilen y que les sirva para que encajen en el gusto de la gente Maestro, hay ataques severos hacia nosotros aficionados, prensa taurina ya sea ustedes que son en la fiesta ¿Qué les dices a estos ataques? ¿Qué tienes que decirles al respecto, maestro? Pues que la gente ataca por ignorancia y decir ignorantes no es quererlos ofender sino decir que no se documentan que no se... se preocupan por leer y por investigar y saber qué es lo que es la fiesta de los toros y para qué es el toro de Lidia y por qué es que existe y por qué es que se vive aún su raza gracias a estos festejos si estos festejos no se realizaran el animal se extinguiría porque no sirvía para otro tipo de uso ¿De los novilleros, qué tienes? ¿Hay un prospecto interesante? Bueno, trato de escoger gente que tenga cualidades que tenga valor, que tenga afición y de ahí en adelante pues lo que yo les pueda transmitir ya es cosa que ellos lo asimilen lo aprendan y lo pongan en práctica hagamos un comercial ¿Dónde los enteros? En los viveros de Coyoacán En los viveros de Coyoacán ¿Y si hay alguna persona de aquí de Toluca? ¿Que ya hay bastante...? ¿Hay muchachitos, hay jovencitos que quieren ser... que vayan a ver si... Para mí es difícil desplazarme para acá por los compromisos y el tiempo pero si ellos tienen esa afición y tienen el respaldo de sus familiares pues yo encantado de la vida de que puedan asistir allá y poder este... pues hacer una escuela un poco más grande ¿Algo que le quiera decir la opción en Toluca? Pues que estoy feliz de regresar y que muy contento por el cariño que me... que me brindaron en el ruedo y feliz porque, bueno pues puede disfrutar este... lo que yo realizo lo transmití a la gente y ellos creo que también lo han disfrutado y... y bueno, pues feliz ojalá haya oportunidad de venir nuevamente en un futuro no muy lejano